A mí me dio muchísima satisfacción este año que pude visitar Caracas y Maracaibo después de seis años sin haber ido y sentir que había mucha ilusión en los empresarios, en los colaboradores, de trascender las crisis y de enfocarse en hacer que el país sea mucho más productivo. Yo creo que con ese espíritu es que realmente se puede crear prosperidad a nivel social para todas nuestras naciones. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo desde nuestros estudios en el Cala Center, en la ciudad de Miami, donde te recibimos para experiencias múltiples como el Diplomado de Meditación y Mindfulness. Tres días presencial acá en el Centro Cala Speaking Academy. También una formación de tres días completos en oratoria y comunicación asertiva. O manifiesta tu destino, que lo hacemos una vez al año. El negocio de ser tú, las sesiones estratégicas de los miembros del Círculo de Influencia, entre otros eventos. Desde aquí, desde este lugar mágico y de la sede del Cala Botanic Sanctuary, que es el jardín alrededor del Cala Center, pues te recibimos con mucho amor. Hoy tengo una conversación que nos va a llevar hasta Valencia, Venezuela, porque vamos a conversar con un visionario, el presidente de CLX Group en Venezuela, y es Nazar Daga. Nazar Daga es venezolano, es empresario, es presidente del grupo empresarial CLX Samsung Multimax Stories CEO Latin. En 2013 fundó el consorcio Luxe CA y años más tarde expandió su visión de negocios a CLX Group en el 2020, un grupo que está conformado, fíjense ustedes, por 46 tiendas que en la actualidad encabezan el mercado venezolano. Desde sus inicios, se ha dedicado a la distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo a las principales ciudades de Venezuela, ofreciendo una novedosa experiencia de tienda para sus clientes. Daga preside la multimarca más grande de su nación y es el distribuidor oficial de reconocidas marcas. El empresario ha representado para Venezuela un estandarte, un pionero, como representante de alguien que trabaja en pos del desarrollo de la tecnología. Y en Venezuela ha sido representante del Galaxy Unpacked de Samsung, de Mobile World Congress y de la Feria Electrónica de Consumo, CES. Entonces, la verdad que es importantísimo saber que Nazar Daga ha representado a Venezuela en todos estos prestigiosos eventos de tecnología del mundo que les he mencionado. Más allá de los negocios, Nazar Daga ha tenido presente la responsabilidad social a través de su fundación CLX bajo diferentes alianzas con organizaciones benéficas. ¿Qué les parece si nos engarzamos vía Zoom con la oficina de CLX Group en Valencia y comenzamos a escuchar la conversación con su presidente, el señor Nazar Daga? Ahí está. Saludos y bienvenida, bienvenido a este espacio de conversación. Soy Ismael Cala. Hoy tengo el privilegio de conversar con un gran empresario, emprendedor, visionario. Misionario, alguien que realmente tiene una historia de éxito en cuanto a materializar sueños, ideas, trabajo en equipo y es de Venezuela. Su nombre es Nazar Daga, venezolano, empresario, presidente del grupo empresarial CLX Group, que tiene CLX Samsung, que tiene también Multimax Store y CEO Latin. En el 2013, para hacer un poquito de historia, él fundó consorcio Lux S.A. y años más tarde expandió su visión de negocios a CLX Group en el 2020, un grupo que está conformado por 46 tiendas que en la actualidad encabezan el mercado venezolano. Desde sus inicios se ha dedicado a la distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo a las principales ciudades de Venezuela, ofreciendo una novedosa experiencia de tienda para sus clientes. Daga preside la multimarca más grande de su nación y es el distribuidor de muchísimas marcas reconocidas a nivel internacional, el distribuidor oficial. Este empresario ha representado a Venezuela en prestigiosos eventos de tecnología, como el Galaxy Unpacked de Samsung, Mobile World Congress, y también la feria electrónica de consumo CES en Las Vegas, que por cierto, tuve oportunidad de cubrir para CNN en español en varios años y es un lugar espectacular para ver las nuevas tendencias en cuanto a tecnología se refiere. Y más allá de los negocios, Nazar Daga ha tenido presente la responsabilidad social a través de su fundación CLX, bajo diferentes alianzas con organizaciones benéficas. Aquí lo tenemos, nos acompaña, gracias a la tecnología, justamente desde sus oficinas en Valencia, Venezuela. Nazar, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti Ismael por permitir abrir esta ventana al mundo y mostrar esta parte positiva que tenemos y de una manera u otra estás ayudando y contribuyendo con este país para que grandes marcas y corporaciones puedan confiar e invertir acá con nosotros. Muchísimas gracias también por esa oportunidad de que sé además, y me han dicho que usted da muy pocas entrevistas, o sea que realmente es una conversación de excepción, prefiere mantener ese perfil productivo pero bajo en cuanto a aparición en medios y entrevistas, y yo creo que realmente es interesante escucharlo porque el ejemplo de lo que usted, desde su visión, a través del equipo que le acompaña y los líderes del grupo CLX ha logrado, es interesante que lo podamos compartir. ¿Y por qué? Porque hay muchísimas personas que realmente tienen sueños, pero cuando sus sueños son muy grandes, los abandonan. Y yo quiero ir a la historia de Nazar, en su infancia, su niñez, fuera de cámaras me dice, sus papás llegaron de Palestina, llegaron a Venezuela, y mire lo que usted ha logrado construir en esa historia de migración de sus padres en un país como Venezuela. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo Nazar se dio cuenta que realmente en su cerebro había ideas que él podría materializar, manifestar, hacer posible? Bueno, Ismael, es una historia bastante larga. Mi papá viene huyendo de Palestina de la guerra, hace vida en Venezuela, abre una pequeña tienda en una zona llamada Morón, Estado Carabobo. Muere mi papá dejando a nueve niños muy jóvenes, entre eso estaba yo, tenía aproximadamente cuatro años, cuatro o cinco años. Efectivamente, entre la situación familiar, un poco precaria, fuimos estudiando y trabajando un poco. Y bueno, eso lo del comercio se fue metiendo en la sangre poco a poco, en esa misma dinámica, fuimos captando conocimiento, y poco a poco fui desenvolviéndome en ese ámbito y en ese negocio. Ahí estábamos escuchando la primera parte de nuestra conversación con Nazar Daga, es el presidente de CLX Group en Venezuela, y nos engarzamos con él gracias a la tecnología desde su oficina central en Valencia, Venezuela. Una pausa, breves mensajes y regresamos con más. En estos próximos tres días va a haber un entrenamiento técnico, pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento, que es el entrenamiento Mindfulness, el entrenamiento Liderazgo, el entrenamiento Conciencia. He aprendido no solo las técnicas del maestro, sino también a conocerme, a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser. Mi experiencia ha sido realmente fantástica. Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores. Me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia. Y así llegamos al final de la cuarta promoción de Cala Speaking Academy. Cuatro días intensos de convivencia, de aprendizaje, de desaprendizaje, pero sobre todo de compartir desde el corazón. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Nos vemos en el próximo. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. De regreso ya en Demente Positivo, nos vamos a la segunda parte de la conversación con Nazar Daga, el presidente de CLX Group. Preguntas, sugerencias, por favor, yo les leo. Me pueden escribir en redes sociales, arroba Cala en Twitter, Ismael Cala en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y también en Instagram y Tik Tok. Que claro, no salgo descamisado bailando, pero hay mensajes interesantes en nuestra cuenta de Tik Tok. Ahí seguimos escuchando a Nazar Daga. Hay muchísimas personas que cuentan sus historias. A mí me gusta también que cuenten sus intentos no tan exitosos, porque estimula a mucha gente que nos está viendo y escuchando de decir, pues mira, llegó hasta donde está hoy, pero hubo varios intentos que tuvo que repensar prueba y error. De hecho, acabo de entrevistar a un empresario argentino que me encantó, porque le dije, ¿y usted cómo llegó a esta empresa multimillonaria que hoy tiene? Y dice, bueno, pues yo llegué a esa empresa con un capital de experiencia muy interesante, porque antes de llegar a esta, que le ha ido tan bien, que cotiza en bolsa, etcétera, 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 yo fundé y fundí seis empresas. Y a mí me encantó eso, porque digo, wow, es verdad, fundó y fundió. Que no le salió bien. En el caso de Nazar, ¿qué hace que las ideas lleguen al éxito? Porque escuché una historia que dice que toda historia de emprendimiento podría estar destinada a morir, a menos que sus visionarios, inversionistas iniciales, lo impidan. Bueno, Ismael, te voy a contar un poco la anécdota de la historia del grupo CLX, y en qué nos basamos nosotros. Realmente CLX es fundada aproximadamente en el 2013. No es para nadie un secreto la crisis económica, política y social que vivió el país. Y eso nos llevó de una manera u otra a reinventarnos. Ok, a ver, Nazar Daga fue un empresario que cuando se sumerge un poco la crisis en Venezuela, yo mudé un par de mis operaciones, cosa que hice, que mis grandes asesores y amigos empresarios me dijeron que no tuve que haber hecho. Y efectivamente en Colombia logramos instalar nueve tiendas, la cual me fue mal. Posteriormente mudé operaciones y puse oficinas en Panamá, cosa que también muchos me dijeron que no tuve que haber hecho. Y efectivamente me fue de regular Panamá. Coloqué oficinas en Miami, donde hice un centro de distribución para Venezuela, obviando también el mercado americano, es un mercado muy competitivo, y me fue conservador. Luego decidí reinventarme y crear un grupo de tiendas, que son las tiendas Multimaker Store, cosas que también me asesoraron, porque es un formato de tiendas que para muchos no iba a calar en Venezuela, cosa que me fue bien. Creo que parte de la clave del éxito es ser constante y perseverante. Indiscutiblemente este es un formato de tiendas, la cual fuimos dos años aproximadamente, invitando a cada una de las grandes marcas a entender el mercado de Venezuela con todas sus debilidades y todos sus errores, entender el formato del consumo venezolano. Y bueno, para la gloria de Dios, gracias a Dios, un formato de negocio adaptado a la economía venezolana, la cual ha tenido un gran éxito. Un gran éxito y un crecimiento exponencial, mientras otros quizás estarían de manos cruzadas, porque ha habido pandemia, ha habido contracción económica, y sumémosle a esto, que usted lo ha dicho, un caso particular de una economía volátil, como ha sido la venezolana en los últimos años. ¿Cuál siente usted, Nazar, que ha sido la clave de éxito para entender y comprender el mercado en Venezuela? La clave del éxito, Ismael, desde mi percepción, es la constancia, la perseverancia, el entender cómo se maneja la economía del país, entender que este es un tema más allá, un compromiso que tenemos, que tengo como venezolano, un compromiso que tengo con cada uno de todos los trabajadores que están en la gran familia, el grupo CER, LX, que hoy suman casi 3.000 personas. Es el compromiso que creemos que Venezuela debe avanzar con el esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, desde la ama de casa, hasta el doctor, desde un mecánico, un obrero. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pararnos diario y poner de nuestra parte para hacer de nuestro país un país cada día mejor. Estoy totalmente de acuerdo porque además tienen el empuje, tienen la belleza de la geografía venezolana, recursos, o sea, es un país hermoso que juntos pueden, y yo me incluyo, porque creo que tengo ya demasiada, digamos, amor, pertenencia con Venezuela y siento que lo que ustedes están haciendo y muchos otros empresarios en el país es apostando por justamente trascender las crisis y poder hacer una nueva historia. Cuando hablamos de tecnología, hay que tener visión, todo creo que comenzó con Samsung, pero luego ya se ha abierto a muchas otras marcas, hay electrodomésticos que se necesitan en todas las casas, la tecnología está y estará siempre presente. ¿Cómo llegó esa idea de comenzar con tecnología? Ok, la idea comienza en reunirnos una vez que entra Venezuela en su crisis, entendemos que el canal de comercialización había que minimizarlos, o sea, había que minimizar la cadena, ahí es donde logramos reunirnos con Samsung Latinoamérica, su sede principal está en Panamá, y le explicamos que queríamos montar tiendas Brand Shock, tiendas Samsung, donde el producto llegaba directamente de Samsung Casa Matriz al consumidor final, de esta manera matábamos o eliminábamos los canales de comercialización y el producto terminaba siendo accesible al consumidor venezolano. Una vez esto teniendo éxito, luego decidimos por la misma situación país, querer crear una plataforma de negocio donde pudiéramos incorporar a grandes marcas, marcas reconocidas como LG, como Xiaomi, como Aigua, como JBC, entonces en las tiendas Multimax, fuimos y les planteamos esa gran idea y poco a poco cada una de esas grandes marcas se vinieron incorporando en nuestro formato de negocios, cada uno aproximadamente de 5.000 y 7.000 metros cuadrados y bueno, realmente esto ha sido algo que ha venido creciendo de manera rápida por la misma necesidad del consumo y el cliente venezolano que siempre ha estado atado a lo último en tecnología. En lo personal, qué tipo de compromiso y algunos dirían hasta sacrificios o desafíos hay que cruzar para materializar proyectos de vida y proyectos profesionales porque el ser humano donde lleva su energía hace que algo crezca pero lo interesante es que cuando uno lleva la energía a algo quizás se le está quitando a otras cosas porque nuestra vida es como un acto de malabarismo donde tenemos que prestar atención a muchas áreas entonces cómo hacer que nos vaya bien en los negocios y también nos pueda ir bien en la vida. El sacrificio es mucho Ismael es mucho el sacrificio que uno hace porque realmente bueno no le das calidad a la familia el tiempo de la familia es muy limitado pero sabes cuando lo que haces lo amas y te apasiona te das cuenta y cuando ves que el compromiso que tenemos con todo el grupo de familia que conforma CLX Group y el personal que tienes contigo ese compromiso te hace sentir que lo que por un momento dejas de disfrutar es pírrico porque te sientes satisfecho con lo que trabajas y en la forma en que creces en el entorno y en la empresa Pausa en la conversación con el presidente de CLX Group en Venezuela Nazar Daga vamos a nuestro segundo tiempo de mensajes y volvemos en un abrir y cerrar de ojos a este demente positivo en estos próximos tres días va a haber un entrenamiento técnico pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento mindfulness el entrenamiento liderazgo el entrenamiento conciencia he aprendido no solo las técnicas del maestro sino también a conocerme a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser mi experiencia ha sido realmente fantástica Ismael Kala es uno de los mejores comunicadores me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia y así llegamos al final de la cuarta promoción de Kala Speaking Academy cuatro días intensos de convivencia de aprendizaje de desaprendizaje pero sobre todo de compartir desde el corazón gracias a todos nos vemos nos vemos en el próximo cucú cucú ¿quién es? Demente Positivo Demente Positivo de regreso a la última parte de la conversación junto a Nazar Daga el presidente de CLX Group este grupo fantástico empresarial un consorcio fundado en el 2013 luego en el 2020 toma el nombre de CLX Group y en este momento tiene 46 tiendas que en la actualidad encabezan el mercado venezolano escuchemos la última parte de la conversación en una de sus recientes publicaciones de Instagram usted comentaba y decía que el éxito de uno es el éxito de todos y esto me parece increíble porque es eso nosotros ninguno podemos hacer empresas solos no podemos hacer equipos solos ¿qué busca usted particularmente en sus altos ejecutivos? en esa gente cercana que son los que ejecutan transmiten su visión a futuro ¿qué busca usted en ellos? bueno Ismael a ver estoy rodeado de personas entregadas personas profesionales personas altamente calificados y comprometidos no solamente con la empresa sino con el país yo creo que a Dios primeramente y segundo a ellos le debo el crecimiento exponencial son personas que cada vez que tenemos un evento una apertura todos van comprometidos inclusive Ismael cuando hay un hay un evento en la fundación donde todos tenemos que incorporarnos o una gran parte del equipo debe incorporarse para hacer algo de labor social en cuanto a ayudas en un pueblo o llevar alimento o llevar tecnología ¿ves eso tan bonito donde todos quieren incorporarse todos quieren participar son personas que están entregados a la empresa y sabes eso yo creo que eso es una de mis primero o mi principal fortaleza dentro de la empresa y la corporación maravilloso además que tengan la fundación porque siento que las empresas que tienen justamente ese brazo filantrópico organizado estructurado devuelven y crean ese bien común a la sociedad a mi me gustaría también antes de terminar la conversación ver cual es su visión 2023 es un año que quizás ya puede dejar un poco atrás esa incertidumbre esa volatilidad para el mundo de las empresas donde hemos tenido que ser tan flexibles como un bambú y que no nos permitía hacer demasiados planes a largo plazo sino que ir viviendo más bien las contingencias siente usted como empresario que 2023 es un año donde se puede volver a planificar con más certidumbre como se hacía antes de la pandemia bueno efectivamente estamos atravesando por una crisis mundial Ismael una crisis donde bueno desde un embarque de Asia que anteriormente llegaba en tiempos cortos está un poco precario pero si considero que 2023 va a ser un año bastante interesante para nuestro país Venezuela considero creo y tengo muy buena expectativa de que va a ser un año de crecimiento no solamente crecimiento económico sino un crecimiento social y tengo mucha fe mucha mucha fe de que este país se enrumbe a una estabilización económica y social que sea que sea en beneficio de todos los que hoy estamos en Venezuela y tener la posibilidad de aquellos que se han ido puedan o venir a visitarnos o venir a quedarnos porque va a quedarse porque es bastante lo que necesita este país para crecer y seguir adelante a mí me dio muchísima satisfacción este año que pude visitar Caracas y Maracaibo después de seis años sin haber ido y sentir que había mucha ilusión en los empresarios en los colaboradores de trascender las crisis y de enfocarse en hacer que el país sea mucho más productivo y yo creo que con ese espíritu es que realmente se puede crear prosperidad a nivel social para todas nuestras naciones le felicito Nazar porque además de ser un visionario es alguien que está ahí todos los días justamente en Valencia en Venezuela apostando por el país apostando por el crecimiento de la nación y creando prosperidad no solo material sino también espiritual en una cultura de una organización donde la gente se sienta feliz de pertenecer y de trabajar gracias por la oportunidad de conversar con usted y le dejo el minuto final para que haga cualquier reflexión que en este momento quiera compartir con nosotros bueno Ismael gracias por esta ventana que hoy nos da mi reflexión constante y mi apuesta constante es en mi país sé que muchos de los que se fueron hicieron un gran sacrificio hoy mucho de los que estamos también estamos haciendo un gran sacrificio de crear y hacer de nuestro país un lugar bonito mejor y algo que de los cuales nos sintamos nos podamos sentir todos los venezolanos orgullosos de los mismos gracias Ismael por esta ventana y una vez más espero verte pronto aquí en Venezuela así va a ser muchísimas gracias Nazar por estar con nosotros Nazar Daga el presidente fundador visionario del grupo CLX en Venezuela gracias por la oportunidad ¿qué les pareció? sin dudas una persona que me hizo la verdad del gran favor el privilegio de poder escucharle no da muchas entrevistas el señor Nazar gracias por estar con nosotros que sigan los éxitos para el 2023 en mayor crecimiento productividad rentabilidad pero sobre todo salud salud buen ambiente lindas emociones y alegrías para los colaboradores de CLX Group en esta época vale la pena hablar de esas cosas bueno siempre vale la pena vale el esfuerzo de hablar de esas cosas gracias a ustedes por escucharme por verme recuerden si están en el canal de YouTube activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los contenidos que cada día subimos con muchísimo gusto para añadir valor a nuestra comunidad gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mente Positivo Dios es amor hagas el milagro para que no te vuelvas loco aquí aquí programamos el Coco ¿quién es? de Mente Positivo de Mente Positivo